Hola, hola mis corazones, saluditos y bendiciones para todos por aquí nuevamente saludándoles Esther Cruz en este su canal componiendo con la negra Mis corazones, si ustedes todavía no se han suscrito a este hermoso y bendecido y bello canal, les invito a que vayan, se suscriban y me dejen un hermoso like por ahí mis chicas Aquí abajito de mi mis corazones está la palabrita suscribirse, si esa palabrita todavía está en rojo mis corazones es porque ustedes no se han suscrito al canal Les invito a que vayan, se suscriban y me dejen un hermoso like por ahí, ok mis corazones en esta ocasión, puchan por ahí a la campanita de notificaciones Para que cuando volvamos a seguir un nuevo video en el canal chicas, este, nuestro amigo youtube les pueda estar dando la notificación de que hemos subido un nuevo videito aquí por el canal Y en esta ocasión les quiero compartir mis corazones esta oferta que estoy realizando en la tienda de Walgreens Chicas, no les he subido videito mis amores de ofertita porque he estado, han dado bien ocupada en otras cosas y no me ha dado chance Las, hacen dos días creo hice esta compra, pero no me había dado chance chicas de grabarles la oferta Pero bueno aquí estamos, yo de todos modos se las quiero compartir Eh, todos estos productos fueron a tiendas de Walgreens chicas La tienda, los productos de los 3M, los Colgate, el Crest y los Enjuague Bucal chicas Yo lo estuve haciendo online, en línea chicas Y para que ustedes no vayan a cometer lo mismo O sea, yo hice las dos veces chicas, pero hay una oferta chicas en la tienda de que cuando gastamos Eh, creo que es, eh, permítame Creo que es cuando gastamos 10, nos dan un No, los productos del Crest chicas es compras dos Y vamos a estar recibiendo, eh Permítanme, déjenme, voy a checar por aquí chicas porque no quiero Eh, permítanme Permítanme por aquí, 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 por aquí Los productos del 3M, chicas, es, eh, están dos por diez dólares, cuando compramos la cantidad de dos, nos están dando un ICB de cinco dólares, un ICB, ya estoy con, ya estoy, chicas, con, eh, ay, Dios, ya estoy yo con, sí, con CV, no, chicas, nos van a estar dando un store coupon de cinco dólares. No es un store coupon, chicas, es uno de cinco dólares, manufacturero, y tenemos un cupón digital, eh, de cinco dólares en la compra de dos, entonces, estos dos productos, chicas, nos quedan completamente gratis. Sí, cuando gastamos la cantidad de diez, chicas, nos están regresando cinco dólares en un store coupon. Sí, chicas, es un store coupon, eh, cuando gastamos la cantidad de diez dólares, pero teníamos un, eh, un cupón digital de cinco dólares en la compra de dos, Entonces, eh, nos quedaría nuestro total a pagar cinco dólares, pero nos están regresando cinco en un store coupon, chicas, entonces, nos quedan estos productos completamente gratis. ¿Josué? Eh, para los productos del Crest, chicas, está, compra dos, esas están por cuatro dólares cada uno, y el enjuague bucal igual cuatro dólares cada uno, Y cuando compramos, chicas, la cantidad de dos, este, nos están dando, cuando compramos la cantidad de dos, chicas, nos están dando un, este, ECB, permítanme, vamos a ver, perdón, chicas, una alergia. Sí, los colgates, chicas, están por dos noventa y nueve cada uno, dos noventa y nueve, sí, dos noventa y nueve cada una, chicas, cuando compramos la cantidad de dos, en dos, chicas, se nos hace un total de cinco noventa y ocho, Sí, el, 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 el scope, chicas, el enjuague bucal del, sí, del Crest, está por cuatro dólares, se nos hace un total de ocho dólares por los dos, y hay un, hay un cupón digital, chicas, de, mmm, creo que es de, permítanme, hay un cupón, cuando compramos la cantidad de dos, nos están dando, este, cinco dólares, y hay un cupón, hay un cupón, permítanme, que ahorita, estoy así, ya, chicas, como en shop, permítanme, ok, para las pastas del colgate, chicas, eh, tenemos, había un cuponcito de dos dólares, de dos, de dos, sí, hay un cuponcito de dos dólares, chicas, en la compra de dos, y son cinco noventa y ocho menos dos dólares, serían, chicos, nos quedarían por, eh, a pagar de nuestra bolsa, tres con noventa y ocho, nos regresan cuatro dólares, en una Catalina de cuatro dólares, nos quedan completamente gratis, con unos centavitos de ganancia, para las, los productos del Crest, chicas, están, eh, a cuatro dólares, serían ocho dólares, hay un cupón de tres dólares, en la compra de dos, eh, nos quedaría, nuestro total a pagar cinco dólares, nos están regresando cinco dólares, una Catalina de cinco dólares, manufacturera, y nos quedan completamente gratis, eh, las pastitas estas del Crest, chicas, no sé ni por qué las estuve agarrando, pero igual me quedaron gratis, eh, los productos esos del Nivea, chicas, esos los estuve, esa fue una transacción diferente, hice una transacción aparte, y esos, eh, no me quise, o, este es el recibo, chicas, de los 13 M, por aquí pueden ver ustedes, o, tenía un, o, tenía, miren, tenía este de tres, de tres dólares para el Crest, o, entonces, se me estuvo aplicando, chicas, miren, tenía este de tres, el de dos del colgate, el del cinco del 13 M, y el de tres para las, para las pastas, tres para las pastas, y tres para el, el otro, eh, para el enjuague bucal, mi total a pagar eran 19 dólares con 81 centavos, Redimidia dólares en un, en Walgreen Cash, y, eh, mi total a pagar de mi bolsa fueron 9 dólares con 81 centavos, me estuvieron regresando, chicas, eh, me estuvieron regresando, 4 dólares por las, eh, pastas, eh, de colgate, me regresaron, eh, una Catalina de 4 dólares manufacturera por el colgate, y una Catalina de 5 dólares por los productos del Crest, y 5 dólares en punto por los productos del Crest, eso es lo que quería ver, chicas, porque, este, igual, al final del día, me quedó la compra completamente gratis, perdón, chicas, ando, una alergia, tremenda, 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 déjenme ver, si puedo ver aquí, ¿Va con él? ¿O quién está llano? Oh, permíteme, mi rey, aquí está, ¿Va con él? ¿Quién está llano? Ok, entonces, chicas, al final del día, este, me regresaron 4 por las colgate, una Catalina manufacturera de 4 dólares por el colgate, y me regresaron una Catalina manufacturera de 5 dólares por los productos del Crest, y me, este, y me dieron 5 mil en punto, chicas, entonces, me quedó esta compra completamente gratis, completamente gratis, 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 chicas, y con ganancia, eh, para los productos estos del Nivea, chicas, vuelvenle ojo ahí, yo estuve utilizando, chicas, un Store Coupon, de esos papelitos que arriba dicen Store Coupon, chicas, estuve utilizando uno, pero, ¿qué creen? que aquí, chicas, este, la, el precio regular eran 4 dólares con 29 centavos, y en línea estaban, chicas, a 2.99, y no me, la cajera no me quiso hacer la igualación del precio, entonces, esos están, chicas, eh, compras uno a precio regular, y el otro a mitad de precio, el 50%, y cuando compramos la cantidad de dos, nos están dando 5 mil en puntos, entonces, aquí está, miren, esos Store Coupon, chicas, ustedes los pueden utilizar para esa, para eso, entonces, eh, mi total a pagar de mi bolsa, chicas, fueron, eran 7.72, eh, mi total a pagar de mi bolsa, fueron 2 dólares con 94 centavos, pero me estuvieron regresando, aquí está, me estuvieron regresando 5 mil en puntos, quedándome esta compra completamente gratis, y con ganancia de 3 dólares, con ganancia de 2 dólares y algo, chicas, y entonces, así estuvo, así estuvo esta oferta, chicas, eh, completamente gratis, estoy más que emocionada, porque me quedó súper bien, aparte de eso, chicas, me dieron un pack de gastas, me dieron un pack de gastas, ya les voy a decir, bueno, me dieron este, me dieron este de por aquí, de, gastas, cuando gastas 10, te van a dar un register reward de 5 dólares, me dieron uno de L'Oreal, no, me dieron uno, chicas, también de, ay, ¿dónde lo metí? el caso es que me dieron uno, chicas, pero no lo encuentro de, cuando gaste la cantidad de 25 dólares, me van a estar dando 7 mil en puntos, más que bien, chicas, un pack súper bueno, y bueno, sin más que decir, mis corazones, eh, las veré prontito, bye. y Gracias.